Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos al canal Bienvenidos a mi mundo Hoy estamos en Y este Chaval Estamos en Black Ops 3 En Skagdacket Y A ver que no quiero liarla Seguro que lo voy a liar Madre mía, ya me han matado Y nada, esto es punto caliente Y vamos a ver que Como va la partidilla Madre mía, la que hay aquí Ojo, detrás, compañero O sea, chaval La que le he metido es importante Ojo detrás Vale, me voy del punto caliente ya Van a venir aquí a saco por mí Tú lo sabes Aguantamos el punto No me gusta estar aquí Quieto Me pongo nervioso No Tío, chaval ¿Cómo sabe que estoy ahí? ¿Me cago en tu prima? Claro que sí, compañero Vienen, vienen, vienen Hay otro, hay otro Se me ha tirado, cabrón Esto, tío No Se han entrado por detrás Vamos, vamos, vamos Compañero Vaya francazo Se lleva el compañero este Hostia, que lagazo, tío Impresionante ¿Dónde está el punto, tío? Tío, detrás Sí Uf, viento por aquí, chaval Tú, no veo a nadie, tío ¿Dónde está, tío? Me estoy volviendo, loco Poquito a poco Hasta abajo, tío Ya decía yo Y hago un suprima, tío ¿En serio está abajo, tío? Aquí hay uno, eh Vale, me mata el de atrás Suprima ¿Dónde está? Está disputado Chaval, hay otro Pues estoy solo, tío Vamos, equipo Vamos Que podemos Un momento Que tengo una sorpresita Oiga Venga Venga ya, tío Si los tenía todos ya Me cago ¿Qué dices? Punto caliente Vamos, vamos Alegría, alegría Viene por detrás Hay que pillar el punto, tío Ya Por ahí Vale Ya cambió el punto de lente Amigo, compañero Vale, lo tengo ¡Ojo! Viene más ¡No! Hostia puta, tío Vamos, vamos, vamos Ti, 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 ti No No me jodas No entras por ahí, Tony Entras por aquí Madre mía Se los encargo aquí Voy a pillar los chavales Tío, ¿pero qué pasa, tío? Equipo, vamos Equipo Mierda Tranquilo Viene más No, ya no podía con más, tío ¿Qué hago en su prima, tío? ¡Va, tío! El campero de ahí Vamos, vamos A ver si lo cojo por aquí, tú Bueno Venga Camperillo ¡No, sal! ¡Sal, Tony! Mierda, las stunts, tío Madre mía de mi vida, tío ¡Qué locura! ¡Qué locura! Venga, vamos, vamos Tío, vaya vieja le han pegado a este ¡Venga, ven aquí! No, no puedo, tío Disparale de aquí con el gorgon este El pesado de la gorgon, macho Está abajo Me piro por aquí ¿Dónde está, tío? Está abajo, ¿no? Sí, sí ¿Qué hago aquí yo, tío? ¿Qué tal, compañero? Paquete de ayuda aliado en camino Aniquilador Aniquilador No, tío, lo tenía que entrar ¿Me cago en todo? Ahora me he vuelto loco yo ahí ¡Vaya, tío! ¡Cago en la puta, tío! ¡Hostia, qué rabia me da eso, tío! Ya oeste Madre mía, tío Ya se están pillando ahí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, compañero! ¡Quita, quita! ¡Oye, tío! ¡Me cago en la puta, tío! ¿Ahora qué pasa aquí? ¿Odónde está detrás? No te metas ahí, Tony De esa manera tontamente loca ¿Dices? Joder, chaval, tío Cuando no quiere ir bien No quiere ir bien, tú ¡Punto caliente identificado! El enemigo tiene el punto caliente Se aproxima un ataque relámpago ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Punto caliente controlado! ¡Ahora! ¡Punto caliente identificado! ¡No mal muerto en combate! ¡Hostia, el de la gorro, tío! ¡Dos tiritos, eh! ¡Me han dejado loco! ¡Vamos, vamos, chiquitito! ¡Blanco eliminado! ¡Punto caliente identificado! ¡Aquí! ¡Me pilla! ¡Me mata, me mata! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Están pillando, eh! ¡El compañero! ¡Me mata! ¡Me llevo detrás, tío! ¡Está abajo, ¿no? ¡El punto, sí! Creo que está abajo, claro ¡Estoy viendo loco aquí! ¿Dónde está, tío? ¡Me estoy viendo loco, tío! ¡Ha pillado este el hombre, también! ¡No! ¡Qué mancada ahí, tío! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Y manqueada de una forma que no es normal! ¡Otra abajo, en serio, tío! ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡Un tirador! ¡Cuidado! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, tío! ¡Qué manquea un poquito! ¡Anda, que el de arriba se ha puesto a la botella, eh! ¡Buenos chicos! Aquí, a punto caliente, que hemos echado... La primera partida que he hecho por la mañana, que yo me he levantado, digo, voy a echar una partida aquí... No, es una parte día de pros, ya sabéis que yo no soy un pro, pero para empezar la mañana y calentar un poquito, pues está bien. Os la dejo, esto es... ¿Vale? ¿Qué es la que... ¿Qué es la que... Esta nueva del... Aquacarnin, 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 del nuevo DLC? Y chicos, si os ha gustado compartirla, darle like, si no estáis suscritos, suscribiros, y claro que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¿Cómo? ¿A mí? ¿Me lo dices a mí? ¡Ah! ¡Que te vas a suscribir! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Que también lo vas a compartir? ¡Fua! ¡Qué máquina! ¡Y que le das a like! ¡Genial! ¡Venga! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Gracias.